Buenas noches, bienvenidos a otra emisión de Filmoteca. Estamos acá con el querido amigo Roger Cosa, a punto de comenzar una semana dedicada a Misterios de la Filmoteca, que como ustedes ya saben, es el tipo de semana que más nos gusta. Lo que sucede con esta edición de Misterios de la Filmoteca es que son dos cosas, principalmente. El primero que son misterios de Europa del Este, todos ellos, es decir, de lo que eran antes los países que estaban al otro lado de la Cortina de Hierro. Pero es una edición especial, digo, de Misterios de la Filmoteca, porque normalmente los Misterios de la Filmoteca son películas que a nosotros nos gustan, que nos parecen importantes y valiosas, pero que no conoce nadie. Estas son, las que vamos a ver, son dos películas que hoy no conoce nadie, pero que en su momento fueron muy reconocidas, o sea, fueron, digamos, todos cinéfilos sabían de qué se trataba esto, se pasaban en Buenos Aires a cada rato, se veían en cineclubes en Cinemoteca y hasta se reponían. Y se estrenaban en algún caso. No, no, todas se estrenaron, todas se estrenaron y todas tuvieron una repercusión importante. Es un poco trágico, entonces, tener que hacer una edición de Misterios de la Filmoteca en donde todas estas películas estén incluidas porque, bueno, porque, digamos, es increíble que haya la necesidad de estar recordando películas que en su momento todo el mundo conocía y todo el mundo recordaba. Y hoy uno le dice a cualquier cinéfilo promedio, de un tipo que se han informado, bueno, ¿cuál no es el cabra? El tipo tiene la menor idea de qué se trata. Y en su momento era la única película vulga la que había llegado a la Argentina, por ejemplo, y universalmente reconocida como una obra maestra y tal, que es la película con la que vamos a empezar. Pero lo mismo sucede con todos los otros films que vamos a ver en la semana. Es decir, todos ellos fueron estrenados, fueron celebrados por la crítica y además tuvieron repercusión razonablemente popular, digamos, estrenos en varias salas y tal. Bueno, es que ha habido una discontinuidad también en las formas de formación, valga la redundancia, y, bueno, justamente que existe la Filmoteca tiene que ver con eso, con zanjar estas distancias generacionales de distribución, de acceso. Claro, es una desconexión que yo veo incluso en los festivales, porque digo, hay festivales internacionales que no se dedican ya a pasar cine retrospectivo y cuando lo pasan, no pasan estas cosas diciendo, no, las conoce todo el mundo, no las conoce más nadie. Es necesario recuperarlas. Y aparte es necesario recuperarlas en función de qué dicen estas películas, de hecho hay una de las que vamos a ver que además tiene actualidad política, podemos hablar de eso, pero qué dicen estas películas del estado del cine actual. Me parece que eso también es importante. Digamos, vos generalmente estás muy parado en la historia del cine, yo estoy muy parado generalmente en el presente. Entonces mi encuentro con lo que pasamos acá es por un lado recuperar mi pasado del pasado, pero por otro lado es, ¿qué me dice esto del cine de hoy? Y ahí es un diálogo interesante. El riesgo que siempre corríamos con Fabio Mane cuando hacíamos el programa era de terminar diciendo, y todo cine pasado fue mejor. No queremos creer que eso es así, pero cada película que vemos nos lleva a pensar que a lo mejor es así y es terrible. Si así fuera, sería terrible. O que si no se ve este cine, el cine del futuro no va a ser mejor. O sea, eso también. Exactamente. Esto me parece muy importante. Entonces vamos a empezar esta semana con Cuerno de Cabra, una película de Metody Andonov. Es el único director búlgaro cuyo nombre recuerdo, básicamente, por la película Cuerno de Cabra. Que es una obra maestra absoluta desde el principio hasta el final. Una película hecha en 1972 con un trabajo sobre la forma narrativa que es espectacular. O sea, básicamente Andonov lo que hace es trabajar con plano secuencia. Plano secuencia es un recurso por un lado astuto de los cineastas porque permite trabajar con muy poco dinero en muchos casos. Es decir, si se hace bien y se prepara bien el plano y qué sé yo, es un método económico. Pero al mismo tiempo exige tal trabajo previo que es muy difícil de hacer. Más el espacio en general acá que son abiertos o cuando están en una casa es un tipo de casa particular. Pero si no hay mucho espacio abierto entonces hay que tener muy clara... Y muchos elementos que se pueden escapar de la previsión. Es realmente magistral lo que hace este hombre en la película esta. Uno no puede sino pensar en Jean So, que es otro gran maestro del plano secuencia, el director húngaro, en donde, bueno, sus planos secuencias necesitan mucho dinero porque las mueve más. Acá no, no es eso. Pero fíjate que tampoco es un dogmático porque hay un momento en un gran momento que van el padre e hija andando a caballo y muestran el placer de que están cabalgando juntos porque están, de cierta forma, están practicando para algo y ahí es todo, es montaje, digamos. Sí, sí. Plano corto, plano corto, plano corto. O sea que eso también es genial de estos cineastas. No son fundamentalistas del plano secuencia. Claro, claro. No es que se plantea de entrar voy a hacer toda la película la voy a hacer así porque no. Es lo que hace falta narrativamente para mejor contar la historia y no queremos contar demasiado de esta historia porque en realidad es muy simple. Podemos decir que es una historia de venganza porque la película empieza con un hecho terrible pero yo personalmente no quisiera decir más que eso. Yo sí diría algo sobre eso que es una película de venganza pero que destituye que la venganza sirve para algo. O sea, en cierta medida la venganza es insustancial. Bueno, como bien aprendió Crimilda en la segunda parte de los Nibelungos, la venganza es un invento de Fritz Lang. La venganza es terrible pero no sirve para nada. No sirve para nada. Vamos a ver entonces esta obra maestra que es Cuerno de Cabra película búlgara de 1972 dirigida por Metodi Andonov. Me gusta repetir el nombre. Es un Metodi. La vemos inmediatamente después de una pausa.